Como ustedes tenemos que estar para el jueves Entonces Una cosa de locos De meterse Ok Ahí lo tenemos Entonces Piense bien Según la guía Tenemos cuatro Ahí sí Entonces Según la guía de ustedes Tenemos cuatro grandes temas Entonces me interesaría para ciertos exámenes Vamos por la cantidad Un tema Las cargas Si en esto le dije un tema Sesenta y cinco puntos es el mismo tema No lo voy a poner aquí primero Bueno Los temas son El primero que fue Integrales Y van a ver Y específicamente Lo que fue Simplemente impares De cero en cero Vamos a empezar Pues Vimos El segundo tema Que fue relacionado También con integrales De gonométricas Pero en este caso Para Siempre de cero Cero Luego Entramos a las De sustitución De gonométricas Donde vimos Los tres cargas Para uno Y Finalmente Terminamos Vamos a empezar Pues vamos a empezar De gonométricas Entonces voy a dar una sugerencia Bueno Una sugerencia Va a decir lo que No hay que saber Que tiene que ir Y el otro grupo Es campeón Y nos quedó Y acá quería 20 puntos Y acá quería 15 Y acá quería 2 15 Y acá quería 15 Es más Y fueron más avanzados Dijeron Queremos que estos 20 Segan Listo Selecciones Preguntitas Tipos Selecciones 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 Unidas Dijo que De aquí Solo tenían Dos ejercicios Y es que Tenían Otros Fartores No Así Qué tentador Ustedes pueden Coner Las cosas No pasa nada De sólidos Si no nos ponen Que de círculo No hacen así Esa Ahorita Ahorita Vamos a hacer Unos Además De traigo Por ahí Un par Traigo Este Lo vamos a hacer Aquí en clase Ahorita Ahorita Esta La verdad Y Lo traigo Este otro Un poquito Entonces Por esa parte No se preocupe Lo que ustedes Decían En base a eso Vamos a hacer El repaso Haciendo Haciendo Personalizando O personalizando Hablen ahora Nos ponen Para siempre No Igual De aquí Vamos a hacer Con una de esas 3 5 Que Hay De lineal Esta Esta es La sección C La sección C Y Entonces La sección D Se incluye Este Después De decir No Yo quiero Un poquito De eso Quiero Manecer Esa 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 Sobre La Mesa Que Está Sobre ¿Cuál Quisiera Usted Si Tuviese Los Los Tres Casos O Uno De Tres Unos Tres Unos Tres Haciendo Pasado Estaba Sobre La Mesa Estaba Estaba Ah Pero No Le había Dado Todas Cuatro Son Tres Son Tres Tres Que Tres Ya ¿ setups? Tres Tres Gracias. Ok, mira, ya se me gusta. Ya vamos decidiendo cosas. Entonces aquí sería solamente caso uno. Todo de así. Todo de así. ¿Les parece a los demás? Y así ustedes ya saben que no hay variedad en esa cosa. Tal parece que solo. Me parece. Está bien. Decidemos que ganen más. No, ya está decidido. Ya se necesita para los demás. ¿Y los demás igual o lo cambiamos? No, ya está más abierto. Yo no creo que en los demás le tienen esa apertura. Pero a mí me parece que es igual. Ven y entregan las pruebas. Sí, pero es que es una selección pregunta. Eso fue lo que nos pidieron. Bueno, sí, pero un evento que te ocurrió. No, no sé. Ya me ocurrió que me dejaron la libertad. No, ¿qué? Sí, puede ser cualquier factor. Pero es como que usted pone la respuesta y uno no tiene que resolver para seleccionar la respuesta. Podría. Ay, podría. Pero no quiero. No, no quiero. Y bueno, ya volvieron al método. Voy a pensar que están preocupados. Para mí, lo de selección única, la verdad que no resulta mucho porque siempre tenemos que hacerlo para poder llegar a la respuesta. Entonces, acertando procedimiento, porque más que todo en acción de cada parte, ¿qué va a pasar con procedimiento? Acertando procedimiento, solo para seleccionar. Ahora, convenimos a una cosa. No vamos a usar nada, ningún exponente arriba de esto. Es simple. No sé si lo funcionemos. Si dijo que el 4 va a ser más. Es porque, bueno, ustedes vieron ahí, un exponente 6, es media hora. Entonces, exponente 4 sería lo más bravo para ustedes. Porque al final es iterativo, ¿no? Volvemos a dejar. Solo que se hace más fácil. Para mí es muy serio. Porque seleccionismo se tiene una posible respuesta. Entonces, ¿tiene excesión en el nuevo? No, o sea, si tiene selección única donde el instituto se abra va a dar las respuestas que podrían ser. Entonces, usted tiene que llegar a una y si le pega una, probablemente esté bueno a renunciarse. ¿Sabes? ¿Por qué? Puede ser todo práctico. ¿Sabes por qué selección única es un poco conveniente porque es un 25% de la probabilidad de tener la ventaja correcta? Si solamente es práctica, es una ventaja de la derecha, de la derecha. O sea, está pasando un 50%. No. O sea, está pasando un 25% o un menos. Sí, pero está más difícil el tema de la situación. Sí. El tema de sobre revolución me parece más complicado entre las políticas que sobre revolución. A menos que a menos que teníamos que solamente los otros de revolución no teníamos el método de la expresión y los otros de la revolución es el método más fácil. ¿Por qué? ¿Qué elige está? No, 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 no. ¿Qué elige está? ¿Qué elige está? ¿Qué elige está? ¿Están negociando? ¿Están negociando? Al final es que se nota de su examen. Bueno, también perdí todo mucho tiempo en esto que he hecho yo y no avanzamos. Entonces, ¿el tipo de selección pasa acá o no? Puede ser. Puede ser. El tipo de selección lo cambiamos para acá. ¿Siempre con el mismo peso o cambiamos el peso? Hablando del doctor, aquí fijaron que serían los mismos 15 puntos. Entonces, sí. Y ¿de acá? ¿Siempre 15? Ok, entonces, como es 15, serían al menos unas tres preguntitas. No, porque cómo no sé si no puedo hacer todo eso. Me diría que lo haces desde la plástica de los ejercicios pasados. Pero, ¿y el de 20 puntos, cuántos fueron mensajeros? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Para que tengan un peso de 5. Hay que ser coherente a los otros. Se le puede poner a un ejercicio más valor, pero corre el riesgo uno de que si falla es... lo que se trata es de hacer un examen completo, no complicado, no lo pueden hacer una hora y media, porque hay que pasar con eso. Una hora y media. Por eso fue que se bajó. Se bajó a... Se dice ejercicio. Se pensó que se pueden dar 15 minutos por cada ejercicio. Ahí se dio una hora. Más los otros minutos de descarte. Entonces, ¿3, 6, 6, se dedica para los saludos que sean en el futuro? Sí, sí. No, sería sencillo. Sería la pregunta y hacer como cuatro consiguió respecto a una de ellas. Lógicamente para que para que usted decida escoger una tiene que haber cuatro. Encerrar a los cielos. Y se hacen solamente para que ya está la jefe de... Sí, ya ha despejado. Como la prueba que hicimos la semana pasada ya estaba despejada y ya estaba en su área y se podía ver. No creo que la idea no va a afectar. Nunca ha sido. Entonces, lo del otro lo dejamos igual. los impares de cero y cero y cero veinte puntos y los paros que también son de cero y cero y cero. se me va la onda y tengo que hacer esos exámenes. Miren, ahí les digo que yo los exámenes no los he hecho porque espero siempre este momento para que podamos decidir. Igual el repaso, miren, aunque ya traigo ejercicio pensado, el repaso cambia en virtud a lo que ustedes escogieron ahora. Entonces. Pero, los cuatro temas vienen. Sí, los cuatro temas vienen. Ajá. El primer tema veinte puntos. Segundo tema quince, casi parecía. Ok. Está bien. Pregunta, chicos. Ahí está la prueba. Yo creo que hay mucho que discutir, pero si quieren discutir algo lo discutimos. No pasa nada. De la guía, no sé si tienen alguna pregunta de algún ejercicio que quieren que hagan. Este. Ok, hagámoslo. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, juntos lo vamos a hacer. Este. No. Ese. Ese. Ok, vamos a ampliar esto. Aquí. Ok. Vamos a hacer este entonces. Este está en la guía. Lógicamente eso le está ejercicio. no está donde está la gráfica. Entonces, eh. Pero, se pueden visualizar algunas cositas ahí. ¿Cuál es la ventaja de ya tener la gráfica? ¿Alabrón? ¿Lámites? Bueno, tenemos earned cargo a la limitación. Lámites de integración. Entonces, eh. ¿Lámites de integración? ¿Cuáles son los mismos que te interesamos? ¿En qué te dan con la admisión? ¿El negativo 2? ¿A 8? ¿El negativo 2 a 8? Igual, si no están, se pueden encontrar. Se pueden encontrar. Pero ya hay un poquito más de trabajo. En este caso, pues, simplificamos el proceso al final de los datos. Y la otra cosa es la función. ¿Ok? Debe estar en términos de. Y esa función no está en términos de. Entonces ahí es donde está como los puntos que uno se debe ganar. Se los debe ganar al despejar esa ecuación. Entonces, ¿cómo la despejamos? Pues, formamos la obtención. La ecuación es 9x4. Está partida, pero la vamos a escribir de un solo. Menos 54x. ¿Cierto? Para 54 igual a 0. ¿Ya? Entonces. ¿Para quién le pegamos? ¿Para allí? ¿Para el radio o no? ¿Para quién? Para aquí. En este caso, le pegamos para 10. Entonces, ¿cómo quedaría el cerrado por ahí? Entonces, en todo lo que no tiene Y, lo tenemos que extraer a este lado. entonces sería menos 9x al cuadrado más 5x al cuadrado más 144 sobre 25 pero ahí estaríamos despejando para y al cuadrado entonces le sacamos la y al cuadrado y eso sería lo que vamos a elevar al cuadrado y acá tenemos que elevar al cuadrado entonces sería la raíz de menos 9x al cuadrado más 54x más 144 144 sobre 26 y ahí afortunadamente la raíz se cancela con elevado al cuadrado entonces nos quedan algo parecido y veces la integral de los 2 a 0 de los 2 a 8 en eh si ven hasta vamos 9x al cuadrado más 54x más 144 todo eso divide entre 25 lo que voy a decir es que ese 25 lo que vamos a consultar lo que vamos a dejar ahí no pasa nada pero se hace más fácil si lo sacamos de la integral porque ese 25 está dividiendo todo entonces así yo puedo integrar más fácil solo integraría esa parte del cuadrado el número 2 con el integrario menos 9x a la 2 con 3x ¿por qué? recuerda es menos 9 sobre 3 x a la 3 que son menos 9x de 3 ponen la raíz de 54x perdón la raíz de gran de 54x 27 y la raíz de 144 perdón la integral de 144 todo eso va a estar evaluado de menos 2 a 1 y ahí para adelante es pura calculadora saber usar la calculadora no hay que buscar recuerden que aquí tenemos dos integrales una se nota al de 0 entonces tenemos que tener pendiente eso ¿bien? ¿bien? ¿por qué lo puso de aquí? porque me queda la integral de 144 esos 144 salen de integral constantes la integral de entonces me quedaría menos 3 8 a la 3 más 27 8 a la 2 más 144 por 8 menos y ahora volvamos en el límite inferior que sería negativo 2 vamos a abrir un paréntesis no estar multiplicando los signos sería menos 3 menos 2 a la 3 más 27 menos 2 a la 2 más 144 por menos ya 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 se quedará muy planteado ¿verdad? para efectos de un examen una evaluación siempre hay que hacer todo el procedimiento en evidencia ya de ahí se puede simplificar y eso se puede hacer de una vez o se puede hacer dos partes como ustedes lo le dicen ¿no? ¿a quién le ayudamos los signos nada más? ¿y eso vamos a dar? ¿ahí? ¿sólo esta parte? ¿o todo? ¿esa parte es mi que se está ¿no? 344 vamos a enseñar ¿quién más la deuda? ¿y esta? 371 revisa por ejemplo aquí mentalmente ¿no? 2 a la 3 perdón negativo 2 a la 3 es negativo 8 por 3 24 negativo 2 al cuadrado 4 4 positivo por 27 por 108 108 y 2 por 144 negativo 288 ¿cuánto está? 24 acá queda negativo 154 154 156 perdón 156 negativo 136 y como hay menos acá eso da ¿Cuánto es? ¿1.500? ¿Y cuánto es? 1.025 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 Jueves 5 de la tarde 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 Jueves 6 de la tarde Jueves 5 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 de la tarde Jueves 6 de la tarde Jueves 5 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 de la tarde Jueves 6 de la tarde Jueves 5 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 de la tarde